Bienvenidos sean todos a su programa Tips TV, yo me encuentro desde el restaurante Saporid Italia y desde acá les doy la bienvenida y les invito a que se acomoden pues este programa vendrá reggaete bueno. Por si acaso ustedes no vieron el programa la semana pasada, vamos a recordar un poco con los TVT. Cuanto reír y que bueno es recordar lo que hicimos la semana pasada, ayer lo estuvieron disfrutando todos ustedes, recuerden escribirnos en las redes sociales y decirnos que quieren para la próxima semana, donde les gustaría que visitáramos. En esta semana estamos en este restaurante tan elegante de nuestro país y yo les invito a todos ustedes que vengan por acá también para que disfruten. Yo tendré invitados especiales, más adelante se darán cuenta para que vayan teniendo como una probadita de todo lo que vamos a tener en este programa hoy, un día especial. Vámonos con el contenido, pues ya sí, inicia Tips TV. Hoy en Tips TV, llavero de tela en fácil y sencillo. Cuida el cabello en verano con los tips de belleza Bayra Nova. Consigue que el esmalte de uña te dure más con los tips de hazlo en casa. Disfruta del restaurante Saporid Italia junto a la actriz Margot de Silva en Talento del Arte y sigue su recomendación de la película más fashion de Debbie and Wears Prada. Sigue los tips fitness para calentar antes de entrenar. Consejos para cuidar la piel junto a Verónica Guzmán. Recordemos el desfile especial del RD Fashion Week 2016 con la participación de comunicadores, actrices y la agrupación divas by Jiménez. Enrique Iglesias junto a WeSin dicen que duele el corazón en el video más fashion. Esto y muchísimo más ahora mismo en Tips TV. Hasta que duelan los pies. Te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío?